Se mueve, se mueve, se mueve, y nadie vuelve a pedir. Oh, dime Dios, aleluya, aleluya, oh, aleluya, deja que el Espíritu te mueve, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya, aleluya, oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Señor Santo, siga volviéndote en este lugar, Señor, como tú estás haciendo, aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya, Señor. Dios nueve, se sigue volviéndote en este lugar, Señor, aleluya, oh, Señor, sacándonos un estudio, Dios, aleluya, 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 oh, aleluya, 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 oh, mi alma te alaba, aleluya, 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 oh, mi alma te alaba, aleluya, 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 aleluya. Dios nueve, aleluya, 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 oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya, 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 aleluya. Oh Espíritu Santo, que lindo Dios. Aleluya, oh querida sentiña a presencia Señor. Aleluya, Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo. oh mi alma se alaba Señor, aleluya, aleluya. El Señor está aquí esta mañana. El Señor, aleluya. Yo estoy escuchando, aleluya, aleluya, aleluya. Como tú te llamas, Señor, el himno de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a entrar con la mamita, aleluya. El Señor, aleluya. El que la sabe, conmigo, aleluya. Para recuperar tus fuerzas. Que mi Espíritu está contigo. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. Vuelve de amor. Tenerte en tu amor. Recuerda tus fuerzas. Que mi Espíritu está contigo. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. Vuelve de amor. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. Mi boca es el alma. Yo te llaman. 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 No temas porque yo estoy en el mismo de ti. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. No temas porque yo estoy en el mismo de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!